En cuanto a Jesse Rodríguez, Gallo, ya mencionabas el tema que se complicó ahí por lo que mencionaban en la cuarentena. Pero ¿hay algo que te preocupa de Jesse Rodríguez? Porque pues juventud tiene, y experiencia ya la tiene. ¿Hay algo que te llega a preocupar de Jesse Rodríguez? Pues yo tengo 47 peleas, no tengo mucho más experiencia que él. Tengo 34 años, pero pues yo soy un boxeador que no toma, no fuma, no me desvelo. Yo creo que el entrenamiento que he estado haciendo me va a ayudar bastante. Ya las peleas, bueno ya cuando se suben al ring o cuando yo me subo al ring, sienten el rival, tanto ellos como nosotros, que cuando nos subimos sentimos los golpes, la experiencia que de un peleador a otro es mucho la diferencia en cuanto a los golpes. Yo creo que va a marcar la diferencia en el ring, no tanto Jesse como la mía, y pues ya ahí veremos arriba del ring, se va a demostrar ahí. ¿Y es que es una clásica pelea de experiencia contra cuánto? Sí, no, sin duda yo creo que siempre son peleas buenas, no, las que cuando, por ejemplo, Torito contra Márquez, pues peleón, esas, yo creo que va a ser algo así similar, no, yo creo que la experiencia tiene mucho más ventaja que un joven que viene con todo, no, obviamente pues no lo desmerito, pero pues así es. Oye, de lo que has visto de Jesse, ¿cuáles crees que sean las mayores virtudes de un peleador como él? Ya arriba del ring cuando estamos frente a frente salen defectos, yo pues tengo 34 años, tengo 47 peleas y a veces me salen defectos, obviamente no somos perfectos, pero ya arriba del ring se trata de arreglar todo eso. ¿Y ahorita físicamente estás bien? ¿Algún tipo de molestia en la mano de las lesiones de repente que arrastrabas? ¿Ahorita todo ha estado perfecto? No, he estado bien, he estado haciendo los sparen bien, la gobernadora, Costales, sigo con la lesión, pero he estado fortaleciendo, he estado haciendo mucho ejercicio para fortalecer y me he sentido muy bien, ya no me ha doliado las manos, ojalá que la pelea pues no me lastime, ¿no? Porque pues las lesiones salen así a, bueno, yo que tengo desde el 2013, 2014 peleando con lesiones, me han salido lesiones, pero he estado entrenando bien, gracias a Dios. ¡Suscríbete al canal!